Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era el Cristo y yo, a la vez siempre, por los siglos de los siglos, amén. María, tú eres Madre de gracia, Madre de piedad, y Madre de misericordia, y la vida y la muerte, amparamos al Señor. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego y del fuego, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Sagrado corazón de Jesús, que hemos convivido, María, Madre de la Iglesia, creado en nosotros, cuarto misterio doloroso, Jesús carga su cruz hacia el monte Calvario. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy a nuestro Padre cada día, perdona nuestras sorpresas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y libre a los que nos amamos. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de la Iglesia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de la Iglesia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de la Iglesia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de la Iglesia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de la Iglesia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de la Iglesia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de la Iglesia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de la Iglesia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de la Iglesia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de la Iglesia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de la Iglesia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de la Iglesia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros, pecadores, ahora y en la hora de la ventana, amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros, pecadores, ahora y en la hora de la ventana, amén. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros, pecadores, ahora y en la hora de la ventana, amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros, pecadores, ahora y en la hora de la ventana, amén. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu María, tú eres madre de gracia, madre de piedad y madre de misericordia, y en la muerte ampara a lo gran Señor. Oh, mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Sagrado corazón de Jesús, María, reina y señora del Santo Rosario. Por las benditas almas del purgatorio, pero muy en especial por aquellas almas que están más necesitadas del perdón y de la misericordia de Dios. Y por las almas que en este día transitan hacia la presencia de nuestro Papá, Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, hija de Dios Padre, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, madre de Dios Padre, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios Padre, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Saludamos a nuestra Madre del Cielo con la salve. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. O clementísima, o piadosa, o dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan preciosa belleza. A ti, celestial Princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día, alma, vida y corazón, míranos con compasión, no nos dejes, Madre mía, y échanos tu bendición todas las horas del día y también la de la noche, Virgen Sagrada María, que nosotros ahora la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Ave María. Ave María. Gracias. 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 Cielos y tierras, bendecida al Señor, honor y gloria a ti, rey de la gloria. Amor, tu hoy vienes a ti, Dios te amó. Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús, bendito sea su sacratísimo corazón, bendita sea su preciosísima sangre, bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar, bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo, bendito sea el Espíritu Santo, bendito sea el Espíritu Santo, bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su santa e inmaculada Concepción, bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre, bendito sea el nombre de María Virgen y Madre, bendito sea el nombre de María Virgen y Madre, bendito sea San José su castísimo esposo, bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus ángeles y en sus ángeles, bendita sea tu pureza y eternamente lo sea. Bendito sea Dios en sus ángeles y 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 en Yo te ofrezco en este día, alma, vida y corazón. Yo te ofrezco en este día, alma, vida y corazón. Míranos con compasión, no nos dejes, Madre mía. Míranos con compasión, no nos dejes, Madre mía. La del Padre, la del Hijo, la del Espíritu Santo. La del Padre, la del Hijo, la del Espíritu Santo. Que nosotros ahora la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Hermanos, antes de celebrar estos sagrados misterios, vamos a reconocer nuestros pecados y a pedirle perdón a Dios. Por tu inmensa bondad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Por tu infinita misericordia, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Por tu amor que no tiene fin, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Dios Todopoderoso, concede a quienes hemos conocido la gracia de la resurrección del Señor que por el amor del Espíritu Santo podamos resurgir a una vida nueva. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días, Saulo, respirando todavía amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, autorizándolo a traerse encadenados a Jerusalén a los que descubriese que pertenecían al camino hombres y mujeres. Mientras caminaba, cuando ya estaba cerca de Damasco, de repente una luz celestial lo envolvió en su resplandor. Cayó a tierra y oyó una voz que le decía, Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Dijo él, ¿quién eres, Señor? Respondió, soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate, entra en la ciudad y allí se te dirá lo que tienes que hacer. Sus compañeros de viaje se quedaron mudos de estupor, porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo y, aunque tenía los ojos abiertos, no veían nada. Lo llevaron de la mano hasta Damasco. Allí estuvo tres días ciego, sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías. El Señor lo llamó en una visión. Ananías, respondió él, aquí estoy, Señor. El Señor le dijo, levántate y ve a la calle llamada recta y pregunta en casa de Judas por un tal Saulo de Tarso. Mira, está orando y ha visto en visión a un cierto Ananías que entra y le impone las manos para que recobre la vista. Ananías contestó, Señor, he oído a Samulchos hablar de ese individuo y del daño que ha hecho a tus santos en Jerusalén y que aquí tiene autorización de los sumos sacerdotes para llevarse presos a todos que invocan tu nombre. El Señor le dijo, anda, ve, que ese hombre es un instrumento elegido por mí para llevar mi nombre a pueblos y reyes y a los hijos de Israel. Yo le mostraré lo que tiene que sufrir por mi nombre. Salió Ananías, entró en la casa, le impuso las manos y dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció cuando venías por el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Inmediatamente se le cayeron de los ojos una especie de escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. Comió y recobró las fuerzas. Se quedó unos días con los discípulos de Damasco y luego se puso a anunciar en las sinagogas que Jesús es el Hijo de Dios. Palabra de Dios. La vida, confío en ti, Señor, tu palabra es eterna, en ella esperaré. Y al mundo entero y proclamad el Evangelio. Y al mundo entero y proclamad el Evangelio. Aleluya. Alabad al Señor todas las naciones, aclamadlo todos los pueblos. Y al mundo entero y proclamad el Evangelio. Firme es su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre. Y al mundo entero y proclamad el Evangelio. Ahora, mis hermanos, les invito a ponerse de pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El que come mi sangre y bebe mi sangre, dice el Señor, habita en mí y yo en él. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En mi mente, en mi boca y en mi corazón esté siempre la palabra de Dios. En aquel tiempo disputaban los judíos entre sí. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo, En verdad, en verdad os digo, Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él. Como el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre, así del mismo modo el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de vuestros padres que lo comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús en la sinagoga cuando enseñaba en Cafarnaúm. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Yo le resucitaré, yo le resucitaré, yo le resucitaré, yo le resucitaré en el día que... Tomen asiento, por favor. Como hemos hecho durante todos estos días, y así estaremos hasta que lleguemos a la fiesta de la ascensión y después a Pentecostés, estamos leyendo como primera lectura el libro de los hechos de los apóstoles, el libro de la iglesia y el evangelio de San Juan. Precisamente esos capítulos que se conocen como el discurso del pan de vida. Y quisiera detenerme solamente, ya todos nosotros más o menos, de una manera u otra, hemos escuchado en varias ocasiones el relato de la conversión de Pablo, de Saulo, y todo lo que eso conlleva y toda la dinámica de San Pablo. Pero quisiera hoy reflexionar sobre una frase que muchas veces se pasa por alto y es muy importante. Y es en el momento cuando Pablo hace una pregunta muy lógica, ¿no? Hay una voz que lo ha tumbado de un caballo y entonces, pues, dice, ¿quién eres tú, Señor? Dice, yo soy Jesús de Nazaret a quien tú persigues. Y aquí, desde siempre, se ha visto una identificación total entre Cristo y sus creyentes y su iglesia. Y de ahí viene toda la doctrina del cuerpo místico de Cristo. No es teología cristiana católica que nosotros con Cristo formamos un cuerpo. Cristo es la cabeza y nosotros somos los miembros. Pero no es un cuerpo físico, es un cuerpo místico, o sea, no está hecho de materia humana, de materia física. Pero, no obstante, sigue siendo un cuerpo y es Cristo que sigue actuando en el tiempo y en la historia. Yo creo que esta es una enseñanza que tuvo mucho auge en los años 40 con el Papa Pío XII, que habló, fue una encíclica muy linda que se llama Mystici Corporis, el cuerpo místico. Y toda esta encíclica hablaba precisamente de lo que es la dinámica del cuerpo místico de Cristo. Pero yo no creo que los católicos han entendido esto. No creo. Yo, ustedes saben, que yo tengo algunas cosas que son unas constantes, ¿no? La vida en gracia, la comunión, la eucaristía, la primacía de la eucaristía, la vida de la iglesia, el rezo del Santo Rosario. Pero hay una constante que es la vida de comunidad. Siéntense juntos. Y yo me doy cuenta de que, yo lo podría decir muchas veces, pero son como esas cosas que es como yo hace mucho tiempo, ya no le digo a la gente que cante. Ustedes no se han dado cuenta porque es latoso, es latoso. Entonces, yo no quiero que la gente cante porque yo se lo digo. Y me di cuenta un día que si usted no lo siente, no lo va a hacer. Sale, eso, o sale o no sale. O sea, hay gente que como no tiene el gozo, 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 no tiene el gozo, pues entonces por eso no canta. Porque cuando la gente está llena de gozo, hasta en la ducha canta. O sea, cuando usted está contento en la casa, usted está barriendo y está cantando porque tiene una alegría, un gozo y usted lo traduce en música, en cualquier cosa. Mi viejo San Juan, lo que esté cantando, pero usted tiene un gozo. Cuando usted no tiene un gozo, usted no tiene por qué cantar. La gente viene muchas veces a la iglesia y no tiene el gozo. No tiene el famoso gozo, que no estoy hablando de alegría y pachanga, estoy hablando de un don del espíritu, que es el don del gozo del espíritu. Que usted puede tener un difunto aquí, pero tener el gozo del Señor. ¿Ve? Por eso, me gozo en el Señor, decía la Virgen María. O sea, si no lo tiene, no caje en alabanza, porque no te sale, porque no tiene por qué. Eso mismo sucede con el entender que yo soy cuerpo de Cristo. Por eso, la doctrina católica, claro, cuando usted estudia la doctrina católica, hay gente que es católica, porque es católica, porque nació de este lado. Si hubiera nacido en Arabia Saudita, fuera musulmán. Pero todavía no ha conocido la fe, la riqueza de nuestra fe cristiana católica. Y esto es tan importante que de aquí viene el efecto del pecado. Mucha gente que había, la gente dice, pero yo no le hago daño a nadie, pues eso es una cosa que yo hago en privado. Eso no existe. O sea, no existe el pecado individual, el pecado privado. No existe. Precisamente por el cuerpo místico. O sea, como esto es un cuerpo y Pablo en esto se la comió. Pablo en esto se pasó. De hecho, de las cartas de Pablo, especialmente la carta de los corintios, es que el Papa Pio XII va a coger la doctrina, la doctrina revelada de la Sagrada Escritura para escribir la encíclica que escribió. Pablo dice que la oreja no le puede decir a los ojos. ¿Se acuerdan de esa Escritura? O sea, y es verdad, porque mire, usted ahora viene y a lo mejor tiene un jardín, está haciendo jardinería, no se puso un guante, no se puso calcio, estaba podando la mata de rosa y se hincó. O sea, pero usted es diabético. ¿Ves? Entonces se metió una buena espina, o sea, se... Entonces, hay que, como estaba con tierra y empieza y se infecta. Eso puede conllevar a una fiebre alta, inclusive lo puede matar. Dice, pero no era una cosita en un dedo. No, porque el dedo intoxicó el cuerpo entero. No existe. Usted se puede morir de sacar su la muela porque todo está unido, todo está unido, la sangre es la misma, la sangre del dedo bordo del pie es la misma que está en el corazón. Es un cuerpo, no. La oreja no está... La oreja mía está dentro de mi cabeza y eso es lo que sucede con la iglesia, que todavía la gente, ustedes no lo acaban de entender, ¿ves? Y por eso no se sientan. No ven que ustedes son parte de un cuerpo. Entonces, por ejemplo, yo voy y me fumo mi pitillo de marihuana y me meto cocaína solo, pero yo estoy dañando un cuerpo que es parte del cuerpo. No existe el pecado secreto ni privado, eso no existe. Aunque yo lo haga solo, aunque me metan en mi cuarto viendo pornografía y haciendo otras cosas, eso afecta el cuerpo porque el pecado o la santidad afecta a la iglesia. Porque somos un cuerpo, tú serás el dedito gordo, yo soy la oreja, tú eres el oído, tú eres el ojo, pero todo eso ¿qué cosa hace? Un cuerpo. Y esto es lo que está diciendo y Cristo se identifica de una manera espectacular con esto. Porque ya Cristo está resucitado, ¿cómo va a estar persiguiendo a Cristo si ya Cristo está en el cielo, sentado a la derecha del Padre? ¿Cómo Cristo va a decir tú me estás persiguiendo? ¿Acaso Cristo estaba corriendo y yo lo estaba cayendo atrás? Es que Cristo se identifica con sus discípulos, se identifica con su iglesia. El que te lo hace a ti me lo hace a mí. Y esto es muy importante porque esta es la necesidad imperiosa cuando uno se siente iglesia de yo abrir camino, de yo ser la mano de Dios, el oído de Dios, la boca de Dios. Yo soy Jesucristo en este momento. La iglesia es Cristo en este momento histórico. O lo damos a conocer o no lo damos a conocer. Y yo creo que porque la gente no entiende esto, es esa inercia, es ese disgusto, esa cosa, esa apatía, esa falta de compromiso. Usted no se da cuenta de que Cristo Isabelita depende de ti para contestar un teléfono. Porque yo no puedo decir Cristo ven aquí a la oficina y llama por teléfono, pero lo puede hacer a través de ti. Y yo creo que este es el problema. O sea, es como hemos reducido esto pero a la más mínima expresión como si esto fuera una cosa mía. Esto no es una cosa mía y menos los católicos porque todavía yo esto se lo podía entender a un protestante que su teología no es católica. O sea, nuestra teología es católica porque nuestra teología es universal. Donde está un cristiano católico, donde está la Eucaristía, está la Iglesia. Donde hay un cristiano, está la Iglesia. Pero esa verdad la tengo yo que llevar a cabo con mi compromiso, con mi aquí. Me encanta que cada vez que Cristo llama a alguien y yo dice aquí estoy Señor. O sea, habla, o sea, todo el mundo tiene la misma respuesta. Fulanito, aquí estoy Señor. Isabelita, aquí estoy Señor. Eliseo, aquí estoy Señor. Nereida, aquí estoy Señor. Mitalia, aquí estoy Señor. O sea, aquí todo el mundo está pero pronto a la palabra. Eso se da hoy en día. No hombre, no, pero ahora no puedo, te voy a poner en hall, te voy a mandar un mensaje de texto. eso no es evangélico, señores, que hay que estar listo. La última charla, la última reflexión de la convivencia la va a dar Miguel Ángel Marzán, va listos para seguirte. Y va a ser una convivencia muy fuerte porque está bien escueta seguirte a dónde, cómo, cuándo, dónde, tan, pim, pum, pam, porque se acabó, señores, esto se está cayendo. ¿Y cómo es posible que con tanto católico en el mundo las almas se están perdiendo? Porque no hay cuerpo que salve. ¿Qué está haciendo el cuerpo? Durmiendo en una hamaca bajo una mata de coco en Cancún. Eso no fue lo que nos mandaron a nosotros. Aquí, cuando usted lee el libro de los hechos, mi libro favorito, toda esta gente la está matando. Yo lo hablé ayer, todo esto es un derramamiento de sangre y aquí a nadie le importa. Este, le dieron un entrepalo y sale a glorificar. ¿Qué pasó con esto? Nos olvidamos que yo soy Cristo en este momento. La iglesia hace presente a Jesucristo y esa iglesia es usted señora con su amiga, es con tu nieto, no podemos y cuánta gente sabiendo lo que tiene que decir, no lo dice. No lo actúa, no lo hace presente y tú eres la iglesia porque aquí están todos los varones. Jovencito, yo no tengo los amigos tuyos, yo no llego a donde tú llegas, eso te toca a ti. No, qué padre, qué padre, yo no soy padre de tus amigos, tus amigos son tus amigos, no lo son los míos, te toca a ti lo que te toca a ti y aquí todo el mundo sabe de lo que yo estoy hablando. Hablaba yo el otro día con un señor que trabaja en un almacén y me dice, padre Willy, yo estoy tomando conciencia, tú ves como la fe, pues la fe no es una cosa estática hermano, la fe crece o no crece y está tomando conciencia y le dice, tú estás bien, sí, sí, pero me está dando guerra, digo, claro, porque esto es una guerra espiritual. Cuando usted no tiene tentaciones, cuando usted no tiene obstáculos, cuando usted no tiene personas que te contradicen y te retan, usted, yo creo que usted está muerto en vida, pero si yo soy heredero de toda esta gente que por ser cristiano las mataron, ¿cómo yo voy a estar? Entonces, mucha gente, aquí hay gente que trabaja en centros de trabajo donde a Dios, no es que se le honre, a Dios se le blasfema. es horrible, es horrible lo que uno ve y ¿qué hacemos? Me pongo, yo no quiero problemas, que tú no quieres problemas, pero si ya tú vives en el problema y usted tiene que meterse. Ay, pero es que si yo me meto, que a lo mejor me dice, no se mete lo que no le importa, tú sabes lo que yo le digo, tú se lo hable tan alto porque si usted habla alto es para que a todo el mundo le escuche y si yo le escucho yo tengo que responder a lo que usted está diciendo. Si usted está hablando del aborto y usted está hablando en voz alta es para que yo lo escuche y si usted está hablando del aborto yo como cristiano tengo que intervenir. Pero a veces está el respeto humano, está la cosa. Ananías, me encanta decir, fíjate que Ananías, es que aquí está la parte humana, hermano, tienen que leer las escrituras con ese sentido que yo les he dicho de realidad humana. Fíjate que cuando Cristo le dice, mira Ananías, tienes que ir a ver a un, levántate, entra y ahí te vas, ahí te, no, entonces le dijo a Ananías, Ananías, él respondió, aquí estoy Señor, aquí estoy, ¿qué tú quieres que yo haga? Entonces él le dijo, mira, levántate y ve a la calle de Armada Recta y pregunte en casa de Judas por un tal Saulo de Tarso. Mira, está orando y ha visto en visión a un cierto Ananías que entra y le impone las manos, pero fíjense que inmediatamente viene la parte humana como diciendo, yo irme allá, si este es un, este es un, este es un maduro, si, este oído que este, oiga, pero Señor, fíjate, dice Señor, he oído a muchos hablar de ese individuo, no le dice el nombre, fíjate, de hablar de ese, no dice, he oído hablar de ese Pablo, no, no, he oído hablar de ese individuo, eso significa que no quiere ni decir el nombre y del daño que ha hecho a tus santos en Jerusalén, a sus hermanos y que aquí tiene autorización de los sumos sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre como diciendo, y tú me vas a mandar a mí allí, ni con los guardias y el Señor le dijo, anda, ve, que ese hombre es un instrumento elegido por mí para llevar mi nombre a pueblos y reyes, ustedes creen que nosotros somos los primeros que estamos metidos en este jaleo, pero que cosa había, docilidad, que eso es lo que no hay hoy, por eso una de las charlas de la coberta, seguirte a pesar de, esa es la charla esta, ay pero sí, pero, sí pero qué, este hombre dice, tú me vas a mandar con el que yo sé que ha metido en la cárcel a medio mundo y que está aquí para llevarse presos, tú me vas a mandar a mí allá, anda, ve, ve, que yo te estoy mandando y la obediencia y la docilidad que tienen esta gente, pregunto, ¿usted la tiene? Este, 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 la retranca que tiene la iglesia, yo le estoy dando, yo le estoy dando a ustedes un emarra y por eso le digo, cinco minutos con Francisco o me vota o me hace el cardenal, porque aquí está el problema, nosotros nos vemos como iglesia, tenemos cosas, hacemos maratones, pero no es eso, es la valentía y la certeza y la docilidad para que cuando me llaman yo diga, ¿qué? aquí estoy y cuando yo estoy aquí para ti, yo vengo a hacer aquí ¿qué? Lo que a ti te da la gana, no tiene nada que ver conmigo, claro, eso usted tiene que tener una fe muy bien puesta y usted verse, si Dios me manda, Dios me dará la fuerza y hermano, por ahí van las cosas y vamos a seguir cogiendo golpes y los van a seguir porque es que Cristo está limpiando a la iglesia, la está limpiando, no quiere ya más esto, esta gran institución llena de gente buena para qué, para nada, se nos ha ido el mundo de las manos, la gente tiene siempre una vergüenza ajena, la gente tiene una ay que no, qué cosa, entonces mientras estamos nosotros con esas penas y esa, se está pudriendo el mundo, cuántas cosas delante de los varones, no me diga que usted no tiene amigos que siempre están con cochinada y mandándole cosas a usted por teléfono, porque usted no los borra del teléfono, porque es mi amigo, o sea, tu amigo que te manda cosas que después te llenan de cochinadas el cerebro, ese más importante que tu amigo en mayúscula que quiere que tú seas discípulo y sus discípulos no están con esa porquería, el respeto humano no nos lleva hermano y yo les he hecho varias historias en la vida a ustedes y yo le voy a repetir una que hace mucho tiempo que yo se lo digo porque no es ningún cuento, es una historia de una persona que yo conozco, pero yo creo que uno crece, uno crece, si uno quiere, uno crece en la fe, en el autoconocimiento, en el conocimiento del Señor, en la valentía, en ese coraje para meter mano, para ser discípulo del Señor, para ser testigo y este Señor, y el celo de ustedes, él trabajaba en una dependencia del Pentágono, él estaba en una fábrica que hacían bombas atómicas, bombas, un hombre brillante, graduado de MIT, con suma acumulada, le daba un puestazo, ganaba un dineral, ese hombre ganaba un dineral, él era el que había, el que hacía, él había, no inventado, pero él tenía toda la dinámica, para que es el, como el muellecito que hace que la bomba explote, y él entonces, él encontró al Señor, él tuvo un encuentro, la renovación, el espíritu le revela a Jesús, es esto, lo tumba del caballo, te tumba, y tú se das cuenta que quién eres tú, entonces, este soy yo, yo soy Jesucristo que tú persigues, tú estás haciendo bombas, entonces, él va a hacer retiro, empieza, esto no fue del día hoy, pero hasta que él en un momento dice yo, yo no puedo seguir trabajando en esto, entonces, los amigos, ah chicos, pero es que tú no haces la bomba, tú pones ahí el muellecito, y dice, pero es que yo pongo el muellecito en la bomba que reviente y mata gente, y tanta la culpa tiene el que mata la vaca como el que la aguanta la pata, yo no puedo, yo en conciencia, oigan la palabra que estoy escuchando, se llama conciencia, esa que se ha perdido, conciencia, conciencia del mal, conciencia de que mis actos afectan a otras personas, positivo o negativamente, usted tiene esa conciencia, que si yo me llevo una luz roja, no es que yo choque, es que yo puedo matar a una persona, usted tiene esa conciencia, que cuando usted camina por encima de una grama está matando algo que tiene vida, usted tiene esa conciencia, que cuando usted dice una mala palabra delante de un niño, el niño la va a repetir, usted tiene esa conciencia, entonces, él fue cogiendo conciencia y él en un momento, ay, ¿de qué no le dijeron? tú te has vuelto un fanático, y claro, tuvo que mudarse de donde vivía, porque él vivía en una casa de dos millones de dólares y con un sueldo, ustedes no saben lo que él hace hoy, él es, ¿cómo le llaman, Dios mío? Es los que limpian, el que está cargado de la, conserje, él es el conserje de una escuela pública en la ciudad donde él vive, estamos hablando de que el sueldo bajó por más de doscientos mil dólares, ¿quién de aquí lo lloría? Y hay que hablar con ese hombre, cuando tú hablas con ese hombre, ángel, je, 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 nada, tienes a Cristo frente, porque cuando él te dice hay que tomar decisiones, tú tienes que quedar callado, cuando él le habla, pero él habla muy bien a los jóvenes, le dice, ustedes pueden porque tú no puedes, ¿qué tú le vas a decir a este hombre que se bajó el suelo por doscientos mil pesos? Pero no podía, ¿por qué? Porque su conciencia no se lo permitía, y cuántas cosas se dicen de hablar de nosotros, no, mira callado, eso no es problema, yo no me meto en eso, tú no te metas en eso, ok, y si tú le hubieras dicho, pues yo quiero que tú sepas, hable con las muchachas de Raquel, lo que pasa es que hay gente que viene y se sienta, pero hay una gente aquí no toca nada, no se mete en una cocina, no entra en un baño, no corta la hierbita, no hace nada, ellos nada más, ellos son muy espirituales, tan espirituales que no conocen a Dios, y nunca han entrado en esa casa, pero hable con Rosario y con todas estas muchachas, porque estar frente, ¿quién de ustedes ha ido alguna vez frente a la clínica, al matadero ese de niños que hay ahí? Ustedes han visto, ustedes muchas veces las insultan, es verdad o mentira, les mienten a la madre, les mandan para no sé dónde, pero ustedes se han quedado, y porque ustedes se han quedado, ustedes han salvado vidas, porque si usted se pone, ay me mentó la madre, ay ña 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 ña, bueno pues, esta te dijo y te mandó para buen sitio, pero hubo otra que venía detrás que porque tú estabas allí y te dijo, no mató a su hijo, a mí no me importa que a mí me critiquen, pero ¿qué pasa? es como, no, yo no me meto en eso, pero el barito, si ya tú estás metido en eso, si ya yo estoy con el grupo que se está dando el trago y la cuestión y el lío, ya yo estoy metido en eso, no, pero yo voy, pero yo no tomo, pero estás con lo que toman, hijito, y estás en un ambiente donde, no, yo no, yo no hablo de mujeres, pero ¿de qué se está hablando allí? ¿de la Santísima Trinidad? No, yo cuando pasan el teléfono con aquella imagen y eso, yo digo que no, pero tú pasas el teléfono y qué cosa es el teléfono, en esta pista de San José, ustedes me entienden, ¿verdad? Y esa es la cuestión, entonces, ¿dónde está la iglesia? La iglesia se escondía, tranquila, ay no, yo no quiero problemas, y el mundo se pudre, porque yo les digo una cosa y yo tengo amigos de todo tipo, pero yo veo que la gente, gente mala, mala, no, no hay mucha, un grupito ahí que están en Venezuela, esa gente, los grupos IOS, la cosa, que están ahí matando gente, pero aún los que están ahí están muy equivocados, algunos pobrecitos, pero como dice el mismo Pablo, ¿cómo van a creer si nadie les predica? ¿y cómo le van a predicar si nadie anuncia? O sea, él empieza a usar, es verdad, ¿dónde está la gente que pueda hablar? Aquí hay un grupo de hombres que son los hombres en Cristo, aquí hay muchos que no, pero hay mucha gente aquí que está en Capuchino, pero ¿por qué usted no viene a los hombres en Cristo? ¿por qué usted no ayuda a los hombres a permanecer en Cristo? Porque yo creo que si usted está en una dieta buena y usted está consciente de lo que es la verdadera salud física, usted sabe que usted come ¿para qué? ¿Para crecer? ¿Para mantenerse? Usted no come para engordar, que en este país, por eso estamos, en este país estamos en un país de sobrepeso, porque aquí la gente no come para tener salud, aquí la gente come para engordar, pero aquí hay niños con cuatro años que están sobrepeso y tienen diabetes. La persona que va tomando peso es que hay algo o en su metabolismo o en su dieta que no le permite llevar a cabo la verdadera razón por la cual uno come. Yo como para crecer, yo no como para engordar. En el momento que yo empiezo a comer para engordar, algo está sucediendo en mi sistema que no es bueno. O estoy comiendo demasiado, o estoy comiendo deshoras, o estoy comiendo muy poco balanceado, pero hay algo que no funciona. Aplique eso a la misma parte espiritual. Si yo no estoy creciendo en la fe y estoy trayendo gente hacia Dios, si yo no le abro camino a la gente y le intereso por lo menos para que venga a un retiro, a algo, yo creo que usted está engordando y usted se está matando en vida porque usted no está aquí para estar ahí adornando como un florero el mundo, no, usted está aquí para abrir camino. Porque hoy Cristo eres tú. ¿Y dónde, dónde, Eliseo, tú no puedes ser Cristo? ¿Dónde? Porque hasta en un prostíbulo. Yo tengo una anécdota, cuando yo era muchacho, desgraciadamente, eso existió hasta hace poco, ya los papás no, porque ya desgraciadamente ya uno aprende demasiado de temprano, no porque eso desapareció, es que ya con siete y ocho años saben más, pero nosotros éramos medio bobolicón y eso así. Entonces, la cultura hispanoamericana llevaba, era para los papás, los macharrangos, papás nuestros, yo papi nunca hizo eso, pero era la práctica, más o menos. Cuando tú tenías catorce, quince años, te llevaban a un prostíbulo porque había prostitutas que iniciaban al joven en las artes del sexo, así se llamaba. Y entonces, pues, por eso hay muchos hombres que su estreno en su sexualidad fue en un prostíbulo y habían prostíbulos muy bien establecidos. En Puerto Rico estaba Isabel la Negra en Ponce, tenía que ser en Ponce. El prostíbulo, muy famosa, hay hasta una película. Yo me acuerdo, yo estaba en el seminario cuando ella se murió y Monseñor Fremió no quiso enterrar en el cementerio católico. Fue muy famoso el hecho. Pero en todo, en Cuba estaba el barrio Colón, la casa de Marina que también era muy famosa, el barrio Rojo en Barcelona, eran zonas de prostitución y eran mujeres que vivían de esto y estaba todo establecido. Después vinieron todos estos gobiernos que son explotación a la mujer, bla, bla, bla. Entonces se quitaron todas esas casas pero la prostitución sigue porque ahora lo que está, ahora se llaman escorts. Es lo mismo. Y ahora no es que yo vaya a un lugar sino que yo te contacto ¿cómo? Por la computadora. Hay programas para hacer citas y todo lo mismo. Y este amigo mío, él era de la acción católica, un poquito mayor y era un muchacho que tenía su novia pero un muchacho que había tomado muy en serio su fe. Y para que ustedes vean que usted nunca sabe dónde usted se puede encontrar con el Dios. Y él tenía pero claro era el tiempo que nosotros a nuestros padres le teníamos un respeto ¿se acuerdan? Reverencial. No decirle a un papá que no es que tú tú te morías. Era otra cosa. Ahora él todo siempre hace lo que le da ganas. Hemos ido al otro extremo. Era demasiado pero aquí ahora es demasiado. Y entonces él lo lleva a su papá a un prostíbulo y él tenía a su novia. Era mucho de comunión diaria del colegio de la salle. Y él entonces claro lo obliga. Lo obliga. Entonces se lleva al prostíbulo el papá parece que de vez en cuando se da sus paseillos por allí. Mira te traigo a mi hijo para que tú me lo inicies. Entonces la mujer entonces cuando él entró me decía mira Willy cuando yo entregué el cuarto claro un prostíbulo de dinero todo estaba perfecto una mujer muy linda y yo tenía tanta rabia y tenía tanto era el temor porque imagínate un muchacho que es virgen de hecho católico cuando católico era católico. Entonces su novia esa cosa que tú te dices al mismo tiempo tienes vergüenza porque como estás así no vas a hacer y no quiere que la mujer entonces esa cosa que a usted le pasa por la cabeza y él estaba y se echó a llorar y la señora le dijo ¿qué te pasa mi hijo? siéntate aquí siéntate se sentó al lado de ella dice cuéntame ¿qué te pasa? dice señora yo no soy yo no soy marica pero mire yo no quiero estar aquí no tranquilo hijo ¿por qué? yo tengo con mi novia yo soy católico señora yo soy católico y yo no tengo que estar aquí esto es pecado y él le pesa entonces dice que la señora le dijo muy bien mi hijo tú no deberías de estar aquí este no es un sitio para un muchacho como tú y ojalá que si yo tuviera un hijo fuera como tú dice que él me cuenta dice Willy yo tenía una mujer de Dios al lado mío y dice mi papá dice tu papá me encargo yo y cuando se van bajando la escalera porque era un segundo piso le dice bueno y muchacho que es hombre o no es hombre yo claro su hijo es un hombre que es un animal y un pervertido es usted y él le ha dado una rocea al padre se parece mentira que usted traiga a su hijo aquí aunque usted no lo crea perdone la expresión a todas las almas presentes pero se lo voy a decir como se dice en España esa puta en ese momento fue iglesia porque hizo lo que quizás la madre que iba a misa no hizo frente a su esposo que sabía lo que iba a hacer con su hijo esto es serio señor esto no es bobería lo que pasa es que esto hay que cogerlo en serio y tiene que haber un momento en su vida que usted entienda que usted es iglesia y que tú te sientas con todo el mundo y tú compartes tu fe y tú das testimonio de ella no como fanático pero si me preguntas yo te voy a contestar y cuando yo vengo a misa yo me siento con mi gente lo que usted siempre padre usted siempre con su misma matraquía y se adaptan o no se adaptan pero yo voy a seguir porque yo tengo la razón la iglesia es comunidad la iglesia no es un grupo de gente individualista que yo yo con jesucito eso no existe eso no existe si lo acabas de decir me persigues a mi donde esta jesucristo donde estaba en la iglesia en esa gente que estaba dando la vida por el oye que se nos chispoteo eso hay gente que pudiera hasta tener su capillita para que le lleve la misa la comunión diaria ¿cuánta gente le están llevando la comunión que no hay por qué llevarle la comunión? porque si usted puede ir a Beauty Parlor y usted puede ir a a donde usted hace su compra y si usted puede ir a Bellasarte y usted se puede hacer las manos y los pies porque usted no puede ir a misa no pero yo veo la misa por televisión y como te dan la comunión sacan una mano así por la pantalla y te la dan pero si no me están llamando para que yo los confiese por teléfono es un individualismo horrible eso no es iglesia hermano eso no es nada eso no es nada y se lo digo con mucho respeto y cariño usted con esa espiritualidad no va para ningún lado porque no va a llevar a cabo el efecto de lo que es una verdadera fe cristiana católica somos iglesia y donde está la iglesia está Jesucristo y eso es lo que yo les pido hoy estamos ya ya empieza el conteo regresivo la semana que viene hasta el momento está la misa ya en todo su esplendor pidan mucho pidan vengan a la y pídanle al Señor el Señor quiere que lo sigamos pero que lo sigamos con el fervor que esta gente lo siga ya Pablo nunca va a ser el mismo van a cambiarle el nombre ya no es Saulo ¿cómo se va a llamar? Pablo y de un perseguidor de cristianos se va a volver el apóstol de los gentiles por eso pero todo depende de ese encuentro yo estoy convencido que es un encuentro y esa es mi gran preocupación por eso y por qué usted se mete en estas cosas porque yo quiero si yo por mí estuviera yo hacía una misión a nivel nacional para que Puerto Rico tuviera un encuentro con Jesucristo el Puerto Rico necesita un encuentro con Jesucristo pero un encuentro que te cambie la vida porque si tú no has cambiado tu vida tú no has tenido un encuentro con Jesucristo y mucha gente que va a una misa a dormir ¿qué es eso? ¿qué es eso? eso no es que yo soy el mismo de hace 20 años pero voy a la iglesia y usted está tranquilo con eso yo no sé si ustedes lo hacen pero o sea usted tiene su dentista y cada vez que usted va más al dentista más podría tiene los dientes algo pasa con los dientes suyos con el dentista porque si yo tengo un buen dentista yo voy progresando mira me hizo un enjuague mira me hizo un root canal pero yo estoy viendo que yo estoy progresando como que yo cada vez que voy al dentista me saca más muela entonces cada día que voy al cardiólogo estoy peor usted tiene médico para usted sentirse mejor no sentirse peor y yo creo que aquí está la cosa pedirle Señor hazme sentir como iglesia lo que tú sientes y yo creo que por eso es que se dice que Cristo siente tristeza como Dios Dios no tiene tristeza Dios no la tristeza es signo de debilidad y Dios no tiene debilidad y por qué decimos glorita que Dios tiene tristeza por qué lo decimos cuando Dios por qué nosotros decimos que Dios está contento ¿saben por qué decimos eso? por la iglesia porque cuando la iglesia tiene tristeza Cristo tiene tristeza porque Cristo vive en su iglesia ¿se acuerda cuando dice aquí una misión he visto llorar a Dios? claro que yo estoy viendo no lo vi estoy viéndolo llorando ¿cómo es que Dios llora? ¿acaso Dios tiene lágrimas? sí lo que pasa es que Cristo está llorando ¿dónde? en su iglesia en las mujeres que han abortado ahí está llorando Cristo en los viejitos abandonados ahí está llorando Cristo y yo como cristiano católico tengo que ser una iglesia sanadora liberadora santificadora y eso lo puede hacer todo el mundo aquí cada uno donde Dios te va a poner de manera que cuando tú como iglesia te llames tú digas ¿qué? aquí estoy me vas a mandar a un sitio no importa vete vete Ananía vete vete allá no te preocupes nada te va a pasar vete y qué hermoso porque Ananía fue el que le impuso las manos y porque Ananía le impuso las manos se le cayeron las escamas de los ojos y Pablo empezó a ver no solamente con los ojos de la cara sino con los ojos del corazón y el alma y usted y yo somos Ananías para mucha gente o lo deberíamos de ser pero el pero el pero y el pero nos tiene paralizado y cuántos Saulos no estamos esperando que tú vayas y le impongas las manos físicamente espiritualmente como uno hace pero cuando usted ve el nombre de Jesucristo los cojos caminan y los ciegos ven el poder de la iglesia poder de la iglesia que dijo Jesús las las fuerzas del infierno no podrán contra ella pero eso no solamente Pedro y las llaves nosotros somos esa iglesia y yo esto lo tengo tan tan claro y me duele mucho gente yo a veces cuando tengo que ir por ahí las iglesias uno allá y el otro por allá que es eso que es eso el individualismo que estaba allá afuera y se metió aquí adentro y yo estoy seguro que si hay gente pero si aquí no vienen personas y dicen y aquí no hacen bautismo solos bautismo digo no 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 pero y cuantos niños se bautizan lo que sea no se preocupe que hay mucha agua así que no va a faltar el agua tú te ríes pero es así todos y tantos difundos en la libreta y no es que yo quise una misa para mi difunto solo este no es católico este es protestante este no sabe de lo que está hablando yo puedo rezar aquí por mil difuntos y todavía hay cupos para millones más fíjate que hay un día en el año que es el día de ¿de cuánto? ¿de cuánto cuadro? de todos los fieles difuntos ahí cabe todo el mundo pero ¿sabe lo que pasa? no hay doctrina no hay doctrina es la cosita mía mi rosarito mi cosita mi kiosquito mis amiguitos ¿de dónde usted sacó eso? yo no es católico usted cuenta que nosotros en este momento estamos sufriendo por la gente en Siria y por la gente que está en Venezuela a mí en Venezuela me tiene comido el corazón mañana va a haber una tremenda manifestación hay gente presa hay gente ustedes no vieron al sargento ese que yo veo a Bailey y Bailey lo echó para adelante un sargento a tres muchachitos los torturó una cosa pero y echaron para adelante quien es él quien es su mujer que se prepare ¿cómo tú vas a torturar? son tus hermanos y yo no dudo que ese sargentito haya hecho la primera como un niño esté bautizado no lo dudo ¿cómo hemos llegado ahí? por proteger a un tirano no hay conciencia y cuando la conciencia se pierde hermano apaga la luz y vamos porque la gente me dice es que nos volvemos unos animales no hermano respete los animales los animales no hacen te vuelves un monstruo los animales no hacen lo que hacen los seres humanos usted nunca va a ver un animal torturando a otro animal lo matará por comer o por territorio pero torturar otro animal jamás en la vida eso lo hacemos nosotros que ya la persona no da más y le mete cosas eléctricas en los testículos y le saca las uñas no estoy hablando mentiras chico por amor de Dios y que hay gente que lo está viendo y lo disfruta ¿cómo usted llega hasta ahí? perdiste la conciencia y mucha de esta gente hizo su primera comunión y se bautizó ¿qué pasó en el camino? perdiste la conciencia de que eras humano y cristiano y se pierde se pierde pidámosle mucho a Dios que cada día yo vaya tomando conciencia de mi conciencia cristiana que yo vaya tomando dice en inglés awareness conocimiento de que yo estoy aquí para cambiar el mundo mi mundo pero que es parte del mundo y que me van a pedir cuentas me van a pedir cuentas como siempre les digo quien salva un alma salva la suya y ¿saben con qué les dejo? que nunca quede por usted ay pero yo se lo voy a volver a decir sí porque a lo mejor la última vez fue el golpe de gracia que nunca quede por usted y tú crees que padre que se lo vuelve vuelve a decírselo vuelve a invitarlo vuelve a hablar con ella vuelve a decir que se casa que lo siga viviendo con el novio vuelve a decírselo que no quede por ti que no quede por ti porque hay gente que está esperando por Ananías y ¿saben quién es Ananías hoy? usted amén en víspera ya de la convivencia que está una semana de celebrarse vamos nosotros ahora hermanos a dirigirnos al Dios que quiere transformarnos pero que quiere que libremente lo dejemos actuar en nuestra vida y en nuestro mundo por eso pidamosle con confianza que lleve adelante en nosotros y en todos los hombres su plan de salvación por lo tanto digamos escúchanos que confiamos en ti para que los cristianos sepamos explicar a los hombres la palabra de Dios a la luz del misterio de Cristo resucitado oremos al Señor para que todos los pueblos de la tierra alcancen bienestar temporal y un día todos gocemos de la patria eterna oremos al Señor para que el Señor nos ayude a superar las diferencias que nos separan de las otras iglesias cristianas y nos ayude a trabajar juntos por la extensión de su reino oremos al Señor para que sepamos reconocer que Jesús vive en nuestros hermanos oremos al Señor para que Jesús se haga presente en la vida de los que persiguen a los cristianos de los que viven sin fe y de los que buscan la felicidad por caminos equivocados oremos al Señor para que hoy al alimentarnos del cuerpo y sangre del Señor se afiance nuestra esperanza en que un día resucitaremos con Él y viviremos para siempre en su presencia oremos al Señor por la salud de Auri Trinidad a Huilda Trinidad Ivón Carmona Bonsi de Jesús Yanira Claudio en acción de gracias por la salud de Don Luis Luquesis Antonetti y por una intención especial de Migdalia Cruz oremos oremos al Señor por el eterno descanso de Luz María Velázquez Paula Meléndez Carmen Almodóvar Sixto Cruz y Alfredo Cubiña roguemos al Señor Padre de bondad escucha nuestras súplicas haznos testigos de tu palabra disipa nuestras cegueras y con tu luz ayúdanos a reconocerte presente en nuestra historia y vivo en nuestros hermanos por Jesucristo nuestro Señor le pedimos al Señor ahora por esta ofrenda que como es la ofrenda de viernes siempre la dirigimos para sufragar el gasto del guardia que cuida nuestros predios en las horas de la noche y la madrugada que el Señor recompense su generosidad en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén gracias por su generosidad y el Señor y el Señor te ofrenda adorarte con ella aprender a servirte mejor darte la con cariño así como los niños que matan de todo corazón quiero ser el sacrificio de tu fuego divino más aún que una ofrenda ofrecerme a mí mismo quiero darte mi ofrenda hoy quiero darte mi ofrenda hoy quiero darte mi ofrenda hablarte con ella aprender a servirte mejor la llena con cariño así como los niños que matan de todo corazón que matan de todo corazón quiero hacer sacrificio de tu fuego divino más aún que una ofrenda ofrecerme a mí mismo quiero darte mi ofrenda hoy quiero darte mi ofrenda quiero darte mi ofrenda hoy orate hermanos para que este sacrificio que es mío y también de cada uno de ustedes sea agradable al Señor Padre Todopoderoso santifica los dones que te presentamos Señor y al aceptar este sacrificio espiritual conviértenos en ofrenda eterna por Jesucristo nuestro Señor amén el Señor esté con ustedes levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor y demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación glorificarte siempre Señor pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado Él sigue ofreciéndose por nosotros e intercede constantemente en nuestro favor inmolado ya no muere más muerto vive para siempre por eso con esta fusión del gozo pascual el mundo entero está llamado a la alegría junto con los ángeles y los arcángeles que cantan un himno a tu gloria diciendo sin cesar santo 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 es el Señor Dios del universo llenos están en el cielo y la tierra de tu gloria osana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor osana en el cielo y santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad santifica estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan y dándote gracias Padre lo partió y se lo dio a sus discípulos y les dijo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo Padre se lo pasó a sus discípulos y les dijo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en memoria mía este es el sacramento de nuestra fe así padre así padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco con nuestro obispo roberto y todos los pastores que cuidamos de tu pueblo lleva a la superfección por la caridad recuerda a tus hijos a luz maría a paula a carmen sixto y alfredo a quien llamaste de este mundo a tu presencia y concédeles que así como han compartido ya la muerte de jesucristo compartan también con él la gloria de la resurrección también acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro de misericordia de todos nosotros así con maría la virgen madre de dios madre nuestra también san jose su esposo santa bernardita y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén uniendo nuestras manos y corazones crecemos con humildad y confianza la oración que cristo nos enseñó padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos señor de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos contra toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo porque tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre señor señor jesucristo que le dijiste a tus apóstoles mi paz les dejo mi paz les doy no mires señor nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del señor esté siempre con ustedes como hermanos que somos en cristo démonos fraternalmente la paz cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ven piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ven piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz este es Jesucristo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la acera del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya el cuerpo y la sangre de Cristo guarden mi alma para la vida eterna amén amén a nuestros hermanos que no puedan comulgar sacramentalmente le pedimos que se unan a nosotros en esta oración de la comunión espiritual Jesús mío creo que tú estás en el santísimo sacramento te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma ya que no puedo recibirte sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón te abrazo como si ya hubieses venido Señor no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada pero digo una sola palabra y mi alma será sana salva y perdonada el cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo guarden mi alma para la vida eterna amén 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 Amén. 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 Después de haber recibido los dones pascuales, te pedimos humildemente, Señor, que la Eucaristía que tu Hijo nos mandó celebrar en su memoria, aumente la caridad en todos nosotros, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y el Señor está con ustedes. Amén. Amén. La bendición del Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca con ustedes para siempre. Amén. Oración por la convivencia. Señor Jesús, que dijiste, pidan y recibirán, toquen y se les abrirá. Te suplicamos que nos escuches como siempre lo haces, con misericordia y favor. Venimos confiados en que una vez más te unirás a nuestros esfuerzos para que nuestra convivencia sea todo un acontecimiento de renovación y evangelización. Tú conoces nuestras necesidades y anhelos. Quizás hoy como nunca el hombre y la mujer buscan afanosamente de dónde agarrarse y cómo sostenerse. Pero el viento en contra y las fuertes corrientes hacen casi imposible el ir a donde queremos y llegar a donde ansiamos. Es por todo esto y mucho más que otra vez venimos ante ti para pedirte que cuides los terrenos, unjas la carpa, fortalezcas el tiempo, ilumines a los recursos, capacites con salud, paciencia y servicio en el amor a los servidores. Y sobre todo abras de par en par el corazón de todos los asistentes para que entendamos que sólo en ti, Jesús, encontraremos el camino seguro, la verdad que nos hace libres y la vida eterna. Por último, reclamamos la asistencia de tu madre amorosa para que interceda por nosotros y haga que una vez más el agua se convierta en vivo. Señor, contamos contigo para que nuestra convivencia sea una vez más un abrir de puertas para ti. Amén. Ahora la oficina estará abierta para las personas que están inscribiéndose, pero hay mucho, muy bonito, porque hay mucha gente inscribiendo a otras personas. Y era verdad la idea de que en esta convivencia, en todas, pero en esta sobre todo buscar gente, porque hay gente muy cerca, que hay que, nada más que denle un toquecito y ojalá que usted pueda traer a alguien y que esa persona tenga un encuentro con Cristo, porque si usted logra eso, usted tiene el cielo ganado, tiene el cielo ganado. Quien salva un alma, salva la suya, eso está en verdad. Así que ahora estamos abiertos y para los que yo lo voy a repetir, pero ya desde ahora, la misa de unción es el lunes, el lunes mayo 13, el día que aparece la Virgen de Fátima. O sea, que si se dan cuenta en esta convivencia, la presencia de la Virgen de Fátima ha estado muy presente. El sábado, mañana, tenemos el Rosario Viviente, después venimos en procesión con la Virgen del Rosario de Fátima. Y la vamos a poner toda la convivencia, porque Fátima, de hecho en el Canal 13, el día 13 van a poner la película, aquí la pusimos, y cuando usted, yo la vi por dos veces, mientras más uno entra en todo lo que es el fenómeno de Fátima, Fátima es una aparición muy actual, muy actual, porque tiene que ver con ese binomio, a mayor oración, mayor rescate de pecadores, a menos oración, más condenación de almas. Y el mundo de hoy está, ha dejado la oración. La gente no está orando, el Rosario ya no se reza, y eso tú ves como hemos ido bajando y bajando y bajando y bajando. Entonces, ella lo dice, ella no ha dejado de decirlo. Recen por los pecadores, recen por la paz. La paz está sumamente amenazada, el coreano ese otra vez está tirando cosas, la gente Irán, yo le tengo pánico a Irán. Hay una profecía, pero uno no cree, pues, la de Nostradamus. Nostradamus, que solo sus cuartetos famosos, en muchas de las cosas que tuvo sus famosas predicciones, muchas se han cumplido, eso es un hecho. Y Nostradamus era un hombre católico, pero tuvo estas visiones, y algunas con nombres y apellidos prácticamente. Y él habla del final, del final de este mundo conocido. Y él en ese cuarteto dice, fíjense, porque él habla un poco con metáfora, metafóricamente, dice, el oso y el águila se unirán para combatir la media luna. El oso es el símbolo de la Unión Soviética. Rusia, su animal, es el oso. Estados Unidos es el águila. Y la media luna, el mundo árabe. Dice, porque va a haber un anticristo en el mundo árabe. Y hay que tener mucho cuidado de no confundir Irán con el mundo árabe. Irán no es árabe, Irán es persa. Es el imperio persa el que siempre ha querido invadir. Los árabes no son, es los persas. Y donde estaba Persia es hoy, la Babilonia es hoy Irán. O sea, como nosotros no tenemos esta información, yo tengo que hacer, porque como aquí no se enseña geopolítica, aquí la gente está así viviendo, un día nos va a caer algo en la cabeza y no sabemos de dónde vino. Pero uno tiene que, entonces, y es que estamos al borde de una posible guerra mundial. Para allá sale un portaaviones porque hay problemas. O sea, y esto es como un día una chispa por aquí. ¿Cuándo una chispa de esas va a provocar un incendio? Y esto lo dijo la Virgen. No sigan, no sigan, recen. Y la gente hoy está viviendo como Carmelina. No puede ser. Entonces, yo no creo en casualidad. Yo no creo en casualidad. Como no creo que por qué el evangelio de este domingo pasado, ¿cómo terminó? Sígueme. O sea, ¿por qué sería el evangelio del día? Ese no lo inventé yo. Y mira, sígueme. ¿Por qué se escoge un tema que hace seis años que no salió? Cuando había 19 posibles temas. ¿Y por qué en esta convivencia? Nunca lo hemos tenido, ¿verdad? Nunca hemos tenido un rosario viviente. Pero ¿por qué? Porque algo quiere Dios y la Virgen. Yo no dudaría que hubiera una manifestación de la Virgen extraordinaria en esta convivencia. No lo dudaría. Porque es una presencia. Entonces, a mí me dijeron. Y no me pregunten porque yo le estoy hablando con el corazón en la mano. Yo sería incapaz de mentirles. Que mi padre, ¿cuándo va a ser la misa de inmunción? El lunes. Y se lo digo por la memoria de mami. Yo no me acordaba que el lunes era el 13 de mayo. El día de la aparición de la Virgen de Fatima. Yo no lo sabía. Yo la pude haber puesto hoy. O el miércoles. No, yo era el lunes. Y resulta que alguien dice, padre, ¿usted sabe que el lunes es el 13 de mayo? Y yo digo, ay, no. Como yo siempre estoy. Piensa en eso porque si usted tiene fe. Si usted está en la misma frecuencia. Si usted está en AM, no. Pero si está en FM como yo. Yo lo veo. Hay gente que no lo ve. Porque no está en esa frecuencia. No es que yo sea más espiritual que nadie. Es que yo trato de mirar para arriba, no para abajo. Y cuando usted mira para arriba, ve que hay un universo. ¿Soy un cielo? ¿Dónde está Dios? Hay ese universo donde pone los pies Dios. Imagínate tú dónde está Dios. Y yo creo que esto va a ser algo muy… Yo siento que va a haber una gran manifestación. Y por eso mañana es Rosario viviente. El Rosario se va a hacer en el Monumento a la Virgen. Después venimos con la imagen que la están decorando preciosa. Ayer estaba inspirada ahí Viviana. Se viene en anda y va a estar aquí hasta la semana que viene. Porque la semana que viene va a entrar para estar en la carpa. Así que… Y sobre todo hay mucha oración. Ya ahora comenzó el conteo. Ya de ahora en adelante es un día más acercándonos más. Así que… Y entonces me dijo la gente de Zarepta que todas estas cosas que usted se come van profundos de la convivencia. Porque la convivencia cuesta muy cara, muy cara poner esa carpa. Yo el otro día firmé un cheque de 14.330 dólares. Porque si me dijeron así, si no nos lo vas a dar, no ponemos la carpa. Un cliente de 30 años, ¿eh? Y para que yo me sintiera bien, me dice, padre, nosotros lo estimamos mucho. Fíjense que nunca hemos aumentado el precio. Tenía que decirme, no, 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 no es rebaja. La gran concesión, la concesión es que no me va a aumentar el precio. Pero si no doy el cheque, no ponen la carpa. Y si no la ponen este fin de semana, ya no se puede. Fíjense, todo es así. Así que ellos tienen hoy, hicieron un sancocho de pollo y chuleta ahumada. Frituras, capurrias y demás. Así que todo lo que usted consuma sabe que también es para la convivencia. Sí. Sí. Ah, sí. Sí, la película comienza ahora, se llama Hechos del Rosario. Son personas que han tenido manifestaciones. Y hay que apoyar esto, ¿eh? Porque esta gente está jugando. Esto son un grupo, yo conocí a las muchachas. Son cuatro muchachas las que están detrás de todo esto. Empresas Goya. Están patrocinando. Y dice, si la gente va, porque estamos jugándonos a todos, a los católicos tienen que ir por los protestantes. ¿Entienden? Pero aún, y ahí es donde usted, paguele el cine a un hermano cristiano no católico. Porque ellos muchas veces no van a la Virgen por desconocimiento. Desconocimiento total. Yo estuve ahora, ahora tú que estás ahí hablando, Lidia, yo estuve hoy en un programa con Luis Ángel, del canal 13, de las notas, José Ángel. Siempre le digo Luis Ángel, José Ángel. Él no es católico, no es católico. Pero es un respeto y un amor a la iglesia como hermano cristiano no católico. Y hoy el programa, él me invitó, era todo sobre la película de la Virgen de Fátima, porque se va a poner el 13. Y ese hombre me ha hecho una entrevista, que si yo la hubiera tenido en el Vaticano no hubiera sido mejor. Unas preguntas, con una unción. Hombre, y tú no sabes si Dios lo está adobando, adobando. Hasta que un día digo, aquí estoy, porque aquí hay personas en la parroquia que están convertidas. Entonces, por eso, invite, haga su parte, que no quede por usted. Y sobre todo, si queremos películas católicas, tenemos que apoyarlas. Porque todo el mundo, no que los protestantes, ellos están haciendo una labor. Tienen que ir a ver la de Breakthrough, la del niño, que esa película lleven clínex, lleven clínex. Porque, pero yo salí con una cosa. Pero, ellos están en esa película, la iglesia que ponen, es una película, es una iglesia evangélica. Pero, nosotros tenemos una fe que tiene toda su, su perfil. Y nosotros somos hijos de María. Entonces, fíjate que la Virgen de Fatas y Madores, hechos del Rosario, son personas, lo que son, es como un documental, pero muy bueno. Que son personas que han tenido una acción de Dios en su vida a través de María en el Santo Rosario. Hoy la Virgen, la imagencita de la Virgen de Fátima, del Rosario de Fátima, ¿quién es? Nelsi Ocasio. Nelsi Ocasio. Nelsi Ocasio. Y ahí, quizás, mi matrimonio, me ha querido conversiones. Y me acuerdo cuando les mandamos a hacer esta cajita, cuando la gente la mía, y ha habido muchas cosas que ellos adelantaban. Yo tengo que hacer un día de una misa para que, por lo menos en el ambiente, mi matrimonio, de personas, pero aquí, familias de vida, convenciones, sanaciones físicas, por la medida de la que les citas, de la imagen de la que les citas, lleva años, todos los días de serán. Y es decir, ahí llegó a mi casa, yo no me hablaba con mi puñada, y me dijo, oh, eso está bien. Y que se nunca ha visitado a su casa, y no tiene que hacer nada. De su casa, y hay un rosario de aquí, no tiene que estar dando nada. Ahora hay uno, porque la gente está bastante buena aquí, pero como dice, así que... ¿Qué? No, pero el taller es una cosa que ya tú no lo sabes, pero no es abierto al público. Hermanos, quedemos en paz. Demos gracias a Dios. Gracias. 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 Gracias.